Concentración, 20 y 1. ¿Ya? ¿Me içeren? ¡Oh, Ana! ¡Oh, Ana! Pregunta, lápiz, puntos, perdonamiento y ingles. ¡Bravo! ¡Abre! 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 ¡Y sáquenle! ¡Y sáquenle punta rápido! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Vamos a vos! En todos los casos, nosotros podamos actuar y contribuir en ese momento en lo que necesita el muchacho. Habrá situaciones que se nos salgan de las manos porque no somos psicólogos. ¡Yo, yo, yo! Protagonistas, no hay que los demás arreglar en eso. ¡Mamita! ¡Claro! Yo sé que cada uno de ustedes tiene una situación particular, única, dura, posiblemente. Pero Dios tiene perfección. ¡En serio! ¡Eso es que la verdad es que está en el servicio! ¡Felicitar a los docentes! ¡Un colegio maravilloso que le aporta la paz de la región! Porque la verdad, yo creo que la forma de acabar la guerra y de hacer la paz es educarlo a nuestros niños. ¡Nos vemos! ¡No 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 vemos! ¿Cómo me ha latiante? ¿Teniendo los pistones solos? ¡No! Afortunadamente hay esas latianzas y siempre ha existido esa... ¡Papitos, aquí por favor! ¡La hoja es para los bondados! ¡Papitos, aquí por favor! ¡La hoja es para los bondados! ¡Papitos, aquí por favor! ¡La hoja es para los bondados! ¡No! ¡Papitos, aquí por favor! ¡Papitos, aquí por favor! ¡imagado esaНА님! ¡Gracias! ¡Papitos, aquí por favor! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!